Música 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 Muy buenas DT, lindas señoritas, soy Benkai Bienvenidos al canal, estamos aquí en Sub 0 En Dominación, con Alex Gamer Y con Lady Hola De madre mía, los 3 de Slider Que esto va a ser un Fua Va a ser un Fua Va a ser un Fua Fua Ahí ya no, ahí ya no está, first block Toma y me saco el logro Toma, segundo Alvin me quita la skill Uh No veo a nadie y ya mueren Aquí la gente o que Ay, me cachi se falla Esa otra vez Yo me voy a... Vanace, vanace, vanace Ya está, uno menos No estoy en nada, estoy en nada Capturando Uy, que mancazro ahí tío Nada, ese ya... Vale, 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 ¿quién viene por aquí? No veo a nadie, no veo a nadie Es que es que... Es que ya están... Es que tampoco Alvin tío, como los ves Por favor Eh, eh... Había uno que nos quería... Ahora sí que no veo nada Ahora sí que no voy a ver nada Ahí, otro Es que tengo ojos... Ojos de águila Tienes que yo apenas les veo y no les doy Me voy encima de B Ok Ahora me voy a ir a ir a B Hostia, ¿estáis todos aquí o qué? Sí, pero están tirando granadas Hay granadas... Disparos... Perdón, granadas que lo he tirado yo Hostia, me ha quitado todo Quita Voy hacia C con el sniper, venga Yo os cubro desde aquí Si veo algo Eh, yo he visto a uno Magic Y lo mata Uy Bueno, bueno Vaya 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 tela No No veo nada En serio Ah, mira, uno Es que cuando se quita la niebla Esto va a ser... Es que esto de la niebla no... Nada, no Es que si no sería... Demasié Esto sería demasié Es que estamos ya ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Eh, eh, eh O lo fuera Ay, veo moverse... Mierda Veía moverse a alguien y no lo mataba Venga Me he matado Oh, he visto a otro Oh, oh, oh Lo he perdido Lo he perdido Ah, vale, ahí Pero ¿Dónde les veis? No, con Dios Te estamos andando por aquí Ah, estás andando por aquí Ah, vale Están dos Es que si me muevo me meten un tiro Así Exacto Ah, lo que me está dando No sé cómo hace Alvin Pero bueno Yo, pues intento fijarme en... En las sombras Es que son sombras Cuando hay viola Me ha pinado eso ¿Sí? ¿Cómo que Bravo Point? Perdiéndola Anda, ni luces ni leches Sí Sí Vaya, sí, está abajo Está en la escalera, en la escalera Ahí, dale, 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 dale Pam, pam No 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 va a tiempo apuntar Están en B Coño Y en A Nos van a ir a mangar Ah Que no, que no Que no, nos pillamos Chicos, chicos Se acabó la niebla Ya no hay niña Olé, esto sí A ver No, si ahora tampoco los veo No, habrá brillado mucho esto Uy, momento, momento Uy, justo, justo le dimos palabra al mismo No No Hay que ir mejor al saldo Bueno, menos Sí, la verdad que sí Hay que admitirlo Madre mía Cuidado, cuidado A ver, a ver ¿Aquí no hay nadie? ¿Nadie? Eh, acabo de ver uno Yo con este sniper no puedo ser más manco Pero vamos Es que esto es como cazar hormigas Sí, como si lo viera Es que estuvo tan blanco, tío, que a mí me estresa No te sientes fresquito Me está reduciendo los ojos ahí Venga Ay, llevo una semilla de sello Ay, he visto uno Yo también Y ya no está Guas, 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 guas Alguien, tío, me lo has quitado Oh, de punta a punta Qué tiraco ha sido este Madre mía Se ha quedado un loco, no Lo siguiente Este ya Pero ¿Dónde? Pero ¿Dónde reaparecen? Es que no le veo Es que no... Eh Están apareciendo a su espalda Por lo que no estoy dando tanta roca No ¿Dónde está? ¿Dónde estáis? No No, 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 no Joder Voy 0 a 4 Es que... No, no, sí Tampoco les veo dónde están Que se acaba la partida Pero ¿Cómo maté están? A que me pongo uno sin miedo Alvin ya mataba a 11 Venga Venga Vaya Se le ha matado a 7 ya Yo mato a uno creo ¿Voy a matar uno? He matado uno He matado uno ¿Voy a matar a otro? Pobre He estado intentado capturar a Bravo No, lo ha matado Sí Vale, están yendo por las trincheras Ya quedé negativo Por eso no les vemos ¿Ya? Sí, sí Madre mía Ha sido una locura como una casa Madre mía, venga, venga, pum Es que no sé Es que el pongo arriba es un pim pam Pim pam Mira Madre mía Madre mía que animalada Jamás 5 Que locura Que locura jajajajajaja Muy buena, que buena Madre mía Y además, team full beep Madre mía Jajajajaja Con mi madre nada Madre mía En fin, chicos Espero que os a gustado Si es así, like, ponme en los comentarios También podéis compartir mis vídeos Y como suelo deciros, si no están suscritos, aprovechad de suscribiros que it's free Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao